Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo video informativo y además con curiosidades Así que vamos a la parte serie, tenemos de entrada la imagen que nos dice los bonus que tendrá el juego En caso de lo que preordenes digitalmente, ¿no? Aquí podemos ver a la izquierda, jugadores con media de 80 para arriba, si reservas el juego digital También tendrás un jugador veterano con la media de 80 para arriba, un jugador veterano Bueno, eso ahí me deja un poquito pensando, un jugador veterano Veterano quiere decir, me imagino un jugador que hayas tenido en el MyClub anterior, sería en el P2016 No lo veo de otra manera, también vas a tener un jugador Totti de la UEFA Y bueno, además de un jugador más arriba de 75 de media Agentes de golero, de defensa, medio campista y de delantero como lo son Ivanov Y todos esos agentes los vas a tener también Y también vas a tener 10.000 GPs por 10 semanas Todos estos son bonos de MyClub Se confirma que estarán presentes licenciadas totalmente la Ligue 1, o sea la Liga Francesa y la EGRISBICE O no sé cómo se pronuncie Pero estarán presentes la Liga Holandesa y la Liga Francesa totalmente licenciadas en P2017 Ahora hay que ver cuáles estadios vendrán, nada más Bayer Munich firmó una exclusividad con EA, así que no lo tendremos en PES 2017 Por cierto, le mando un saludo al Nocturno, que es el que pone estas imágenes en Twitter Vayan y síganlo, dejaré su Twitter en la descripción de este video Se dice también que el estadio de France ya no va a estar en P2017, ya que solamente tuvo exclusividad o contrato en P2016 Estas serían los requisitos mínimos para PC La verdad es que se filtró esta imagen, pero no es seguro todavía Aquí tenemos una Starscreen, o una pantalla de inicio Donde tiene de fondo el estadio de Barcelona antes de jugar un partido en PES 2017 En este caso es en la demo Ahora sí, vamos a lo que les gusta Esta imagen tiene 5 equipos en la demo Todo el mundo rumoreaba qué equipo será ese quinto equipo Y sí, es Corinthians, señores y señores En esta imagen lo podemos ver Esta imagen a blanco y negro Se puede leer ahí SC Corinthians Paulista Debajo de Boca Juniors y de River Plate Gracias a Nocturno que nos hace llegar a esta imagen Y bueno, nos hace una comparación Entre el túnel que se mostró allá en una conferencia en Konami Y el túnel, bueno, del Emirates Stadium Aunque también se dice que son de otros estadios Aquí podemos ver el escudo de Real Madrid ¿Qué? ¿No lo ves? Te voy a acercar la imagen ¿Ya la viste? ¿Tampoco la ves? Bueno, ya con esta sí creo que la podrás ver Claro que sí, señores y señores Se rumora que estaría el Real Madrid presente en PES 2017 Pero no se sabe si con su estadio Yo creo que no con su estadio ¿Por qué? Pues porque tiene exclusividad con EA Aunque también leí en una web que la exclusividad de Real Madrid con EA Es solamente por una temporada La 15-16 No la 16-17 Así que vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver qué sorpresa nos trae PES 2017 Acá tenemos a las nuevas botas Adidas Que las usan tanto Luis Suárez como Neymar Y en el gameplay o en el trailer que pudimos ver Messi las tiene tal cual Y Luis Suárez, ni qué decir, también las tiene, ¿no? Acá podemos ver un tatuaje de Rafaela Me parece que es la hermana de Neymar Y exactamente, mira, esta mujer Qué bomboncito Qué belleza Besitos, Rafaela, besitos Sin nada más que decir, me despido Espero te haya gustado el video Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video ¡Saludos!